Y una mujer atropellada en la noche de ayer en el sector de Vía Israel. Según el informe policial, la mujer fue sorprendida por un vehículo color púrpura al tratar de cruzar un centro comercial y al otro lado de la calle. Los testigos indican que en esta vía los conductores circulan a alta velocidad y manejan de forma desordenada, por lo que creen necesario que la autoridad del tránsito aumente la vigilancia. La joven fue trasladada al complejo de la caja del Seguro Social para ser atendida. ¡Gracias!